Ok, para Royal Rap Madrid desde Londres Vamos a tirar un free rap, bío El Joe, el Joe El Joe, el Joe Yo, yo, entiendes loco Tengo el rap que descuartiza Que convierte en pesadillas Tus agallas, estoy arrasando Canadá Volando Mientras llevo las botas de Kobe Bryant Quieren hacerlo y ya meterle sentimiento Cambian de acera cuando yo le meto acero Las tablas de Moisés las uso ya de cenicero Mis principios escritos en el panteón griego Entiendes, nego, juego en otro juego Porque puedo, porque soy demasiado bueno Cualquier ecuación por inanición ya la resuelvo Es la acción a la adicción de todos mis versos Es algo nuevo, quizás más renovado Dado que en esta mierda ya loco Sé que yo soy un demonio Quieren hablarme de las lágrimas del ciclo del agua Pero el ciclo del agua es la rabia que pongo en el folio Entiendes, loco, demasiado lo que puedo soltar Por eso quieren hacerlo conmigo por vicio Estoy fumando pipas de la paz con indios Y mis tesoros escondidos en sarcófagos egipcios Demasiado lo que les puedo soltar Por eso sigo haciendo rap y me cago en esos tolis Dinerón para matarme ya patadas Y les deje como patatas de jodio plantas versus zombies Demasiado loco porque siempre yo me activo Siempre descuartizo radiactivo a los Chernobyl Quieren hacerlo conmigo siempre Yo les reto con secretos secretos Hoy les peto en versos hasta el móvil Demasiado lo que les puedo soltar manega Quieren hacerlo conmigo pero fluyo demasiado fácil Y me quieren hablar del London Eye Pero mi freestyle es el ojo del Illuminati Demasiado, por eso siempre yo lo shaco Siempre yo le mato cuando me tiro un free Quieren medir el reloj con el Big Ben Les hago un Big Bang y le pongo a pintar al jodio Salvador Talib Demasiado loco, da limpieza en esta mierda Por eso yo te hablo de lo que te parte Los parques, yo soy Vansky Porque con mi rap estoy rompiendo las reglas del arte Fuck them, busca el enfoque de este ya masoca Masoquista, la pista que arrasa el totem ¿Quieres hacerlo conmigo loco? Yo les callo boca Porque querían hacerlo guapo y se fueron pa' perder Joder hermano, cada vez que lo hago rápido Hacerlo ya conmigo Mi método demasiado didáctico Yo sé que ya les mato loco, soy un clásico Fernando Alonso adelantando incluso a Hamilton Demasiado, de verdad, ese rap, que bueno Siempre que les quemo, ingerido Estoy demostrando tanto ya en moléculas Le meto células en su intestino Que les comen todo el ritmo Si ves que ya no sueno bueno en esto Nego, renuevo el estilo Por eso soy de estirpe Tengo pintando las esfinges De un modo activo Yo que sé, loco Puta base, fuck them Un besito Yo no me ha sido como la mierda, tío